A ver que me estoy corriendo, vamos a saltar a Rodhawk, queda un poquito lejos, pero bueno. Vamos para allá. Vamos así, del lateral. ¿Me quedo en ruinas? No. Es que no llevo, me quedo en ruinas. Me quedo de camino a Rodhawk, me quedo en ruinas, chicos. ¡Vaya basurita! A ver. Vamos a coger balitas, que siempre mola. Mochilita. Venga, venga, venga. Pistolita solo, nada más. Bueno, al menos la tengo con cargador ampliado, que quieras que no, pues se agradece un poquito. Ahí tenemos la musiquita más bajita. Y vamos a ver. Aquí, venga. A ver. Kit, un Ascar. Muy bien, un Ascar. Está espectacular para comenzar la partidita. Está bastante contento, ¿eh? Venga, fuera. Para su casa. Vamos a ver qué me tenía este chavalín. Vale, para uno que me encuentro, al menos lo mato. Ni tan mal. ¿Dónde murió? Ah, murió arriba. Lo maté arriba. Vale. Mirita por tres, nada mal. Vale. De poco le sirvió... Vamos a coger la mirita por tres, tiramos la mirita por dos, vamos a tirar de las balitas. Y vamos a coger, había por aquí una bebida. Esto. Y más balitas. Vale, voy a tirar unas poquitas, estas bolitas, poquitas de balas. Vamos a poner esto a cargar. Y ahí veo un coche. Vamos a poner esto a cargar. Vale. Se quedaría posteado, parado, pues nada. Vamos a aprovecharlo, le matamos y listo. Y listo, chicos. Y listo. Que me traía una mirita por seis, ¿eh? Pues igual ya me quito esta y me cambio yo por esta. Porque con mirita por seis se la pongo aquí, mirita por cuatro y se me ha reiniciado el directo. Estupendo y maravilloso. Justo lo que yo quería. Compañeros. Justo lo que yo necesitaba. Reiniciarse el directo. Vale. No sé por qué, pero últimamente me pasa siempre. A ver, ¿qué me encuentro por acá? Si veo aquí a uno. Uno por aquí, que debéis de escuchar los disparos de antes. Sería un bot. Uf, la SKS. Pero es que ya tiré las balas del siete, tío. Sí, tiré. Tengo aquí balas del siete bastantes. Pero no, son treinta y cinco balas. Nah. Paso. Si me deja. Espacio insuficiente. A ver, vamos a tirar un poquito de balas. Vamos a tirar esto. Todo. Así me gusta. Me voy a tomar unas bebiditas mientras se cierra. Eh. ¡No! Bueno, bueno, bueno. La que acabo de liar. Bueno, bueno, bueno. Vaya chiripa acabo de tener, eh. Vaya. La que casi me lío, eh. Por tomarme una bebida. Pero también el otro lo hizo fatal. La verdad. A ver. Termina tormentita. Y aquí vamos a coger. A ver que me tiene. Nah. Nada interesante. Este debía de venir de la tormenta. Y dijo. Pues aquí es un buen sitio. Para cubrirme de la zona roja. Pero llegó ahí y se las dio conmigo. Se asustó, eh. Se asustó bastante porque entró, salió. Vamos ya hacia la zona. Cabezazo. Pero con cuánta distancia ha sido ese tiro. Pero con cuánta distancia. Brutal, brutal, brutal. Ese tiraco ha sido espectacular. No me lo podéis negar. Eh, chavalotes. No me lo podéis negar. Chavalotes. Vaya tiraco. Vaya, vaya, vaya tiraco. Primero ya le di montado en el coche un tiro en la cabeza. Y luego, dentro del coche, escapando, otro. Que el tío ni se lo esperó, eh. El chaval se debe de estar ahí dando golpes en la cara diciendo. No me lo creo. No me lo creo. Mira, le maté aquí y el coche se fue hasta allá. Ese coche ahí está muy misterioso, eh. Muy, muy misterioso ese coche ahí. A ver. A ver. No, mierda. Mierda, la zona. Lo que os decía. Lo que os decía. Menos mal que me he echado las bebidas antes, tío. Menos mal. Vale, muerto. Pero no es el que estaba apuntando yo antes, eh. Vale, el tío ya me ha visto. Hombre, es que con lo cantoso que he sido. ¿Qué granadas tengo? Tengo dos de fragmentación. Tengo dos de fragmentación. Hola, Seba. ¿Cómo estás? Aquí no creo que haya nadie, ¿no? Acabo de ver a uno aquí, eh. Está tirado en el suelo. Vale. Muerto. Este es el que vi antes. Que le estuve disparando. Tiene mirita por ocho que no quiero. Vale, quedamos ocho, eh. Con vida. No está nada, pero que nada mal. Muchas gracias, Seba, por ese alojamiento, compañero. Se agradece muchísimo. Se agradece muchísimo. Vamos a ver. Vale, ya viene la zona. Tengamos cuidado. Estoy a diez metros, pero con cuidado. Mantengamos la altura, pero con precaución. Precaución ante todo, compañeros. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver cuando termina de cerrar, por donde se mueve la zonita. A ver, en estas casas yo creo que habrá bastante gente. Un par de ellos que se puedan encontrar. Primera partida, primera partida y quiero que sea pollito. Y quiero que sea pollito, la verdad. Siete vivos y siete asesinatos. Vamos a ver. Vale. Vamos a seguir cogiendo la altura. No quiero que me cojan la espalda. Vale, se me está acabando esto. Ey, aquí me acaba de parecer perea uno. Pues, oh, me estoy flipando. Ya veo visiones. Confirmamos que veo visiones. A ver, podría hacer la del perro, ¿eh? La de coger un coche y ponerme a asesinar a todos. La verdad. Atropellaos. Ese coche era sospechoso. En estas ventanas. Antes o después tienen que salir, ¿eh? Yo estoy a la Odezona. Estoy a nada. A un metro. Debería arrastrarme. Aquí se me ve bastante, yo creo. A ver dónde para esa moto. Vale, he muerto. Ahí veo a otro. Buah, vaya lagazos. Había uno por aquí tirado. Diez muertes. Y quedamos uno para uno, ¿eh? Y el tío tiene silenciador. El tío tiene silenciador. No, 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 no. Me niego. Me niego a que me dé con una car un disparo, ¿eh? Me niego absolutamente. ¿Dónde estás, perro? No, no, no. No, no. No, tío. Me cago en la leche. Qué penita, ¿eh? Oye, muy bien de muertes. Vale, estaba justo detrás de la casa. Pensé que estaba dentro de la casita. La verdad. Pero bueno, no está mal. No está mal para la primera partida.